PRODECON es Disciplina Justicia Profesionalismo Confianza Solución Empatía Perseverancia Compromiso Servicio Efectividad Hoy celebramos 11 años de resultados, con más de 81.907 orientaciones, aproximadamente 1.365.220 asesorías. Cerca de 259.000 quejas y reclamaciones, más de 94.492 representaciones legales y 17.569 acuerdos conclusivos. Convertimos nuestra visión en acciones, para resolver con eficacia las problemáticas fiscales y aduaneras de las y los contribuyentes mexicanos. A lo largo de 11 años, destacamos nuestra participación en favor de los derechos de las y los pagadores de impuestos con la firma de 87 convenios, la publicación de 93 libros y cuadernos especializados en materia fiscal, la impartición de 296 talleres lúdico-educativos para jóvenes y peques y 91 webinarios. Estamos comprometidos con las y los contribuyentes, personas físicas y empresas, para colocarnos como uno de los países que cuenta con un Ombudsperson Fiscal Especializado, íntegro, sólido, confiable, responsable, transparente, que genera resultados y que protege, defiende y observa tus derechos como contribuyente, y pugna por una justa recaudación de las contribuciones. Prodecon fomenta y difunde la cultura contributiva colaborando para el cumplimiento correcto y oportuno de tus obligaciones fiscales, así como el respeto a tus derechos como persona contribuyente. Si tienes dudas respecto a temas de carácter fiscal, acércate a Prodecon, contactándonos a través de los servicios gratuitos de asesoría remota que están a tu disposición. Correo electrónico, atenciónalcontribuyente arroba prodecon.gov.mx Vía telefónica, llamando al 55-1205-9000 y al 800-611-0190 Si te encuentras en el extranjero, al más 52-55-1205-9000 a través de nuestro chat en línea ingresando en nuestro sitio web, mediante asesoría personalizada remota vía Zoom solicitando tu cita en nuestro sitio web, o bien en los teléfonos de nuestras delegaciones, los cuales podrás consultar en la página web de Prodecon.